El rebote desde los mínimos de marzo está acercando los títulos de Talgo a niveles de resistencia importantes como es la zona de los 4,54 a 4,55 euros. Este nivel se corresponde con los mínimos de 2019 y a su vez con lo que sería un impecable pullback a un gran doble techo que ha formado el precio desde finales de 2018 y que se perforó a principios de este año. De manera que o justo rompemos con fuerza ahora esta zona de control de los 4,54 a 4,55 o lo normal es que desde aquí coja carrerilla de nuevo a la baja con objetivo los mínimos del mes de marzo e incluso la zona de mínimos históricos coincidiendo con la proyección del doble techo que le llevaría a niveles cercanos a los 3,30 a 3,35. Digamos que lo más interesante es que justo en este momento le tenemos acariciando niveles de resistencia muy importantes. Gracias por ver el video.